23 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. Y acá estamos abriendo la columna de Carnaval, como siempre con Tania Tavares. ¿Cómo te va Tania? Bienvenida. ¿Cómo están Chiquilines? ¿Cómo están ustedes en sus hogares? Como ustedes bien saben, ayer no tuvimos etapa. Entonces aprovechamos a traer a esta columna algunas informaciones que creemos que son importantes para los carnavaleros y para el público en general. La primera de ellas, traer a cuento una situación que se vivió en el 2019, en el Carnaval de 2019, cuando Doña Bastarda, una de las que se hablaba de las murgas que podía estar allí arriba, se pasó en el tiempo de ejecución de la guitarra que está estipulada en el reglamento y bueno, fue sancionada con una cantidad de puntos, aparte bajó tarde, no entró en la ley. Fue completa, digamos, el exceso en ese caso. Ahí se generó una polémica en cuanto a si eso estaba en la página web, si el reglamento tenía que saberlo o no. ¿Qué se hizo con esa problemática? Generar una solución que pueda ser integral para todos. Porque lo habían cambiado el reglamento. Siempre se cambia. Y es algo que tiene que ver también con la segunda parte de esta columna. Hay un trabajo durante todo el año, termina la criolla del Prado y empieza a trabajarse en todo lo que se viene en la zafra de la gerencia de eventos que es precisamente todas las festividades de carnaval y cierran con la criolla. Ahí ya se empiezan en las reuniones con los colectivos, desde los payadores hasta los carnavaleros, el Carnaval de las Promesas, a poder articular y negociar los cambios que puedan haber en, por ejemplo, los reglamentos. En ese sentido, lo que traemos acá es una primicia, lo dice el propio Turco Reyes, gerente de eventos de la Intendencia de Montevideo, una publicación que va a reunir esta información de todos los reglamentos, de todas las festividades que tienen que ver con el carnaval, que va a ser un insumo para la transparencia, para la información de, por ejemplo, nosotros, los periodistas. Y también es una especie de postal de la cantidad de cosas que organiza la Intendencia de Montevideo vinculadas con el carnaval. Porque cuando hay gente que dice, a mí no me gusta el carnaval, estoy segura que conocés la mitad de lo que implica esta fiesta. Algo de eso te puede gustar porque el abanico es impresionante. Compartimos entonces la primera parte de esta entrevista. La gerencia va a publicar los reglamentos que creo que es un aporte importante para el público que hace el carnaval, los que suben al escenario, los protagonistas, pero también para todos, que sean periodistas, públicos, historiadores. Sí, es como una primicia lo que estás diciendo y está buenísimo. Si vamos a publicar un libro que está en todos los reglamentos de todos los concursos oficiales que dependen de esta gerencia. Un poco el camino y el objetivo de eso es, primero que nada, democratizar realmente la cultura. Que carnaval no es solamente el concurso oficial del carnaval. Que dentro de ese libro hay un reglamento carnaval de las promesas, que hay un reglamento de Mura Joven, que hay un reglamento de cursos barriales, que hay un reglamento del desfile, que hay un reglamento llamada, llamada de admisión. De todo lo que compete a esta gerencia, está en ese reglamento. Es como lo que intenté expresar en el momento que se me ocurrió hacer eso, que es como la constitución del carnaval. Ahí está expreso todo. Para mí es muy importante eso, porque el público carnavalero, netamente del Teatro Verano, tiene ni idea o que existe una cosa o que exista otra. Bueno, que se tome capaz que unos minutitos y leer un poco, para que sepa cuál es la misión nuestra también de lo que es el carnaval de las promesas, y para que se permite el haber carnaval de las promesas. Bien, la primicia está dada realmente, y bueno, tú sabías además, digo, lo que esto implica, ¿no? No, tal cual, implica un montón de trabajo, pero especialmente esto de la transparencia tiene que ver con lo que viene a continuación. La transparencia está dada en esto, en la publicación a todos en iguales condiciones de estos reglamentos. El concurso ya está empezado, la burocracia de la Intendencia lleva a que se tenga que aprobar la palabra escrita y publicada por muchos ojos, por muchas voces, pero realmente, no sé si lo pudieron ver, las imágenes son bastante definitivas para ver la belleza que va a tener esa publicación, más allá de que era un proyecto, es una hermosa publicación que la promesa es seguirla editando año a año. Pero hablábamos de la transparencia, y tiene que ver con algunas cuestiones que siempre pasan, que forman parte del folclore de carnaval. Cuando se empiezan a acercar las etapas de definición, empiezan, ya se sabe quién gana. O fulano caminó, que es un término muy carnavalero, que quiere decir que se habla con los jurados para generar algún tipo de empatía. Para presionar también. Sí. Esas cosas dañan lo que es una fiesta que tiene mucha transparencia. Nunca nadie en la historia de la Intendencia de Montevideo hackeó la cuenta de la contribución para bajarse la contribución. En cambio, hay carnavaleros que dicen que se hackearon las cuentas para saber quién gana, en humoristas. Claro. Me cuesta creerlo. Argumentan que se sabe de antemano por eso. Que se sabe de antemano por eso. Ha sucedido en algunas oportunidades, pero bueno, nunca sabés si es que... Hay rumores, siempre hay rumores, ¿no? Siempre hay rumores. Lo que se puede hacer para combatir los rumores es un trabajo colectivo, en el que todos, por ejemplo, participen de los cambios de reglamento y luego se dan cargo. Yo generé esto. Y también él la denuncia, ¿no? Cuando algo sucede, como sucedió en este carnaval, actuará en consecuencia. Vemos la palabra de Gerardo Reyes. Defiendo mucho la transparencia. Trabajo para que todo sea transparente. Me duele mucho cuando me juzgan de que está todo arreglado. No es nada arreglado. Te voy a poner un caso muy concreto que me pasó hace dos días. Me entero que una persona muy allegada a una murga, muy conocida, le dice a un director de otra murga, no sabés lo que tuve que caminar el año pasado para ganar. La indignación que me dio fue espeluznante. ¿Pero por qué? Porque justamente yo en ese momento estaba yendo camino a ver esa murga de esa persona íntima que había dicho eso. Lo primero que hice fue agarrar a esos directores de esa murga y le digo, mirá que esta persona está diciendo lo que tuvo que caminar para que ustedes ganaran. Entonces son ustedes los que tienen que cuidar este espacio. ¿Está bien? Porque ustedes ganaron por arte en el Teatro Verano. No ganaron porque nadie caminó. No se camina más. Estos no son los 80. ¿Está? Por eso tenemos un presidente jurado que es del Departamento de Cultura. Por eso tenemos todo lo que nosotros llamamos la cajita feliz. Los que están dentro del jurado dependen de toda la intendencia. ¿Cómo la intendencia va a permitir que alguien camine? Lo que tenemos que sí es celebrar y que la gente denuncie. Yo soy el primero justiciero que si vos denunciás yo tengo toda la espalda del mundo. ¿No? Nos pasó este año con un jurado. Se había recursado en el momento que yo la voy a recursar. Y le explico. Ella entra en un estado de tristeza diciendo, pero a mí me pasó esto. ¿Pero vos tenés pruebas de eso? Sí. Al instante revertí la situación. Me apoyo infinito a esos jurados. Pero morir. Porque no permito más que las cosas sean así. Y no pueden pasar más. Trabajamos para que el carnaval sea transparente. El carnaval es una obra de arte que uno está ensayando nueve meses para expresarla tres días ahí. No hay otro arte acá que ese. El más puro, el más sano, el más emotivo, donde sale todo para afuera. Caminar es otra cosa. Caminar caminaban antes. Acá no hay corrupción. Pero bueno, solo no lo puedo transformar eso. Lucho para que eso suceda. Preciso gente que denuncie. En el momento que la gente empieza a denunciar, no es ser alcahuete, como se dice en esta jerga, denunciar. No. Es transparentar y defender también la gestión. Porque si no lo que opacamos, lo que no somos transparentes somos nosotros. Y nosotros somos muy transparentes. Vivimos para esto. Le dedicamos la vida a esto. Fueron cinco años de mi vida que son maravillosos. Y bueno, le dediqué todo. Ya está. El folclore, digamos, las actividades populares, tiene de lo bueno y de lo malo. Se trata en este caso de dejar de lado una cosa y quedarse con la otra, Tania. Es verdad. Y creo que en eso que decía Gerardo Reyes, que cada cual aporte lo suyo para combatir cualquier tema de corrupción y aportar a la transparencia, es la novedad que les dimos el lunes, de que vuelve todo carnaval. Nosotros somos esto, somos un granito de arena. Pero creemos que en los ojos de todo carnaval es ese otro granito de arena para ampliar la mirada sobre un montón de cosas. No es garantía de nada. Pero creo que el granito de arena que podemos poner, lo vamos a poner también. Y además sobre todo porque es un medio público abierto, ¿no? Una señal abierta que no es poca cosa. La gente lo ve sin pagar, que hay que valorarlo. Así que estamos muy felices. Muy felices de también seguir disfrutando un carnaval que viene precioso y que hoy continúa. Estamos viviendo una etapa después de la última que fue el pasado jueves. Pasaron muchos días desde la última actividad en el Teatro de Verano. Es verdad. Entonces estamos realmente muy contentos de estar otra vez hoy ocupando el Teatro de Verano. Y tenemos una placa para decirles qué conjuntos vamos a tener hoy. Tabú, metele que son pasteles. Y los muchachos. Está anunciada la presencia del presidente electo Luis Lacalle Pou en el Teatro de Verano. Seguramente para ver la imitación que los muchachos hacen de él, si va, realmente le va a gustar mucho. Habrá un presidente electo arriba del escenario y uno abajo. A ver, muchas veces se terminan encontrando en la platea. Sí, es que... ¿Lo descartás? No, para nada. Además, si es así, te lo traigo mañana. Nos vemos entonces mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.